Muy bien, saludos nuevamente. Yo quiero que ustedes tengan buena expectativa de lo que va a hacer el Señor en esta noche. Yo creo mucho en el poder de sembrar una semillita. Aunque sea pequeñita, esa semilla se le echa agua, se le cuida y crece mucho. Lo que está pasando hoy, el Señor está poniendo en ti algo muy especial para que crezca en ti, en tu familia, y seas de muchos, muchos buenos frutos. Esta canción que voy a compartir con ustedes ahora se llama, Tuya es mi vida. Tuya es mi vida, Señor. Y vamos a proclamar esta noche que nosotros pertenecemos a Dios. Que a nosotros nos gusta estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Que nosotros no solamente asistimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Fuera de estas paredes, allá afuera, Tú eres bendito para otras personas. Tú llevas a Jesús a otras personas. Tú llevas el amor de Dios a personas necesitadas de amor. Porque muchas de las cosas malas que ocurren en este mundo. Una vez escuché a un predicador decir que el mundo no está como está por otra cosa. El mundo está como está. La gente sufre mucho por falta, no falta de amor. El amor está. Es por falta de conocimiento de amor. Así que tú tienes que llevar ese conocimiento de amor que Dios te puso aquí en tu corazón. A los que están necesitados. A todo el mundo. ¿Amén? Un abrazo. Una sonrisa. Un te amo, un te quiero. Hace mucho, mi amor. Hace mucha diferencia. ¿Sí? Así que vamos esta noche a proclamar, decir, Señor, Tú ya es mi vida. Señor, a mí me gusta estar en Tu presencia. Llevar Tu presencia dentro de mí a los que están allá afuera. En Tu presencia yo quiero estar. Solo contigo me quiero quedar. Ante Tu trono quiero adorar. Con todas mis fuerzas yo te voy a amar. Tú ya es mi vida, todos los días, por ti viviré. Tú ya es mi vida, todos los días, por ti viviré. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento. Yo quiero que tú le des la bienvenida a Red de Reyes. Jesús se ha lamentado y ha venido a estar con nosotros en esta noche de concierto. El concierto es quizás un pretexto, pero Dios, Dios, Jesús se ha lamentado. Él está con nosotros y quiere asistir en tu corazón, vivir en tu corazón. En el Señor Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que eres supremo, Dios. Que estás por encima de todos, Señor. Que tú te preocupas por mí, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito eres, Señor. Queremos ser tuyos, Señor. Tuyo, Jesús. Tuyo, Jesús. Bendito eres, Santo. Bendito eres, Santo. La iglesia alaba a su rey y reyes, Señor. Reconocemos tu grandeza, Dios. Reconocemos tu rey poderosa. Un rey sobre todas las cosas, Señor. Bendito eres, Señor. Vamos a cantar más más en tu presencia. Yo quiero estar solo contigo me quiero quedar. Solo contigo me quiero quedar. Con todas mis fuerzas, hoy te voy a amar. Tú y es mi vida, tú y es mi vida, en todos los días, por ti. Yo viviré, Señor. Yo viviré, tú y es mi vida, en todos los días, por ti. Yo viviré, Señor. Yo viviré por ti, yo viviré por ti, yo viviré por ti, yo viviré. Tú eres Santo, tú eres Santo, Dios mío. Tú eres santo Jesús, Tú eres santo 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 Jesús, Tú eres santo Tú eres santo Jesús, thousands picked up you Tú eres santo Jesús, Tú eres santo Jesús, Tú eres santo Tú eres grande, tú eres grande Jesús, tú eres grande Dios, tú eres grande Jesús. Tú eres grande Jesús, tú eres grande Jesús, tú eres grande Jesús. Tú eres grande Jesús, tú eres grande Jesús, tú eres grande Jesús. Ahí está Jesús, cuéntame, diga Señor, Señor, venga mi vida Señor, permita Dios que el Espíritu Santo venga a mi vida, venga a transformar Señor. Señor, te alabo porque creo en ti, Dios, creo en tu presencia, creo que estás vivo, creo en ti Señor. Vamos todos a cantar, ven Espíritu, ven. El Señor está aquí en este lugar, tienes que invitarlo a tu corazón, a tu corazón. Ven, ven Espíritu, ven. No es coincidencia que tú estás aquí, que Jesús está aquí, Él tiene un plan, un plan de salvación, un plan para ti, un plan de rescate para tu familia, un plan de sanación para tu dolencia física, un plan de sanación emocional, un plan de sanación de emociones ocultas en tu corazón. Ven, ven, ven Espíritu, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Señor, con tu poder, oh tu repítame, tu repítame y dávame, recuérdame, escáudame, Señor, me quiero con tu ser. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa acción, ven, Espíritu, ven, ven y lléname, Señor, con tu preciosa acción, ven y lléname, renuévame, recuérdame, recuérdame, Señor, con tu poder, oh tu repítame y dávame, renuévame, recuérdame, Señor, me quiero con tu ser. Gracias, Señor, que eres alguien escondido, Dios, tomas en cuenta, Señor, que eres lo mejor para mí, Señor, Señor, gracias, gracias por tu presencia en mi vida, gracias por perseverar, Señor, a veces me alejo de ti, Dios, y tú me amas a mi presencia como un ángel, tú me amas, Señor, gracias, Señor, gracias, mi Dios, bendito eres. Señor, quiero pedir que tú bendigas a cada persona en mi presencia, Dios, que busca de ti, que está buscando tu rostro, Señor, que está buscando una mejor vida, la vida que tú pensaste cuando nos creaste a cada uno de nosotros, Señor, que nos ha pasado o la noche en mi vida, y que nos�� en mi vida, demás, más嚴話 de ti, Señor, de ti, Señor, de tu poder, seguirte falta, seguirte hace falta. Los dones del Espíritu Santo en este momento, dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dios, los frutos del Espíritu Santo son paciencia, dominio propio, amor y esperanza. Si a ti te falta algo, Dios, Señor, si a ti te falta esperanza, si a ti te falta fuerza, si a ti te falta dominio propio, amor y el Señor. Oh, Señor, llena de Dios tu Espíritu en este momento, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú estás presente, Dios, y creo que tú quieres lo mejor para mí en este momento como hijo duro y que tengo acceso a tu presencia, Dios. Pido poder al Espíritu Santo, Dios, sobre mí y sobre mi familia, Señor. Oh, Dios, esta es mi noche de sanación, esta es mi noche de acercamiento a ti, Señor. Oh, bendito Dios, antes de cantar Jesús aparecía, antes de cantar esa última canción, antes de que el Señor se retire, yo quiero compartir con ustedes bien brevemente el testimonio de una amiga mía. Yo tengo una amiga muy cercana, ella servía, conocía de Dios, amaba a Dios, servía a Dios con mucho, mucho fervor. Ella se acercó al Señor y ella una vez me dijo que yo amo a Dios, sirvo a Dios, tengo muchos años sirviendo a Dios, pero tengo un secreto, en mi corazón hay algo que no puedo soltar y es que mi mamá y mi papá no me trataron bien cuando era chiquita, no me dieron buena crianza, yo estaba en vicios y en vendida de drogas y ellos obligaban a mis hermanos y a mí preparar drogas y no tuvimos infancia feliz, fuimos muy tristes, muy maltratados, verbalmente, sexualmente, de muchas malas cosas. Y ella me dijo, yo perdono, entiendo.